Ya no importa cada noche que esperé, de cada que hay el laberinto que crucé, de porque el cielo ha conspirado a mi favor, y un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, y el corazón se me desarma y me haces bien, enciendes luces en mi alma, Cree en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, Cree en ti, y en mi dolor, se quedó kilómetros atrás, Mis fantasmas hoy, por fin, están en paz, El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó, De cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz, Te seguí, y reescribiste mi futuro, es aquí, mi único lugar seguro, Cree en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, Que detuvo mi caída libre, Cree en ti, y en mi dolor, se quedó kilómetros atrás, Mis fantasmas, mis fantasmas hoy, por fin, están en paz, Cree en ti, y en mi dolor, se quedó kilómetros atrás, Cree en ti, y en mi dolor, se quedó kilómetros atrás, Gracias por ver el video